No me digas que me ama porque sabes que no puedo amarte Yo la quiero a ella pero contigo es que yo voy a darse amarte Si las paredes se me grandirigan todo lo que tú y yo hacemos Pero mientras que en secreto disfrutemos lo que hacemos, amor Contigo que yo me presto pa' ser y bien, pa' ser amor Contigo es que me quiero ir a todo, no importa el día ni la hora Contigo es que yo me presto pa' ser y bien, pa' ser hoy y mañana también Contigo es que me quiero ir a todo, no importa el día ni la hora R-Round Porque no te conocí antes, eres perfecta pa' mí Sabes que no puedo quedar nada Hay otra que verá conmigo de todas maneras Y ella te dice lo pa' que tú me quieras Aunque mi vida no sea la primera, siempre haces algo pa' delante Nunca nos conocimos, nunca nos conocimos, mucho más en la red no seguimos Contigo es que yo me presto pa' ser y bien, pa' ser hoy y mañana también Contigo es que yo me presto pa' ser y bien, pa' ser hoy y mañana también Contigo es que me quiero ir a todo, no importa el día ni la hora Empezamos bebiendo y terminamos sin ropa Sabes bien cómo hablarme, el oído me provoca Contigo es que yo me presto y bien, pa' ser hoy y mañana también también Como el enemigo, cada vez que se acuerde haber querido Como paso esto, todo empezó con un chat, un beso y un reto, código secreto Estoy con ella, pero aquí en la mente a quien se lo meto Hola, llámame a cualquier hora, pa'l carajo lo que la gente rumora Si lo de nosotros no es que ahora Hola, llámame a cualquier hora, pa'l carajo lo que la gente rumora Si lo de nosotros no es que ahora Ah, ¿por qué? Contigo es que yo me presto pa' ser y bien, pa' ser hoy y mañana también Contigo es que yo me quiero ir a todo, no importa el día ni la hora Contigo me presto pa' ser y bien, pa' ser hoy y mañana también Contigo yo me quiero ir a todo, no importa el día ni la hora Amor, yeah Yo soy ex Estrabajando No estar en el beat Como ex No estar en el beat Si el o No estar en el beat Que45 Que45 Que Boom Pues No estar en el beat location не